espero que espero que se me escuche bien sí sí se me escucha bien un saludo amigos estamos aquí de nuevo en el canal y bueno quería traeros hoy una un pequeño lo voy a llamar unboxing pero no es un boxing del todo realmente y bueno me va a poner un poco así de lado a ver si me veis mejor ya veis que he traído un nuevo material al canal un micro lo es ahí lo estoy moviendo y tal y bueno voy a enseñar un poquito lo que es lo que es el micro y tal a ver si os gusta bueno el primero os enseño el la araña y el pop shield que es de rode a ver si no refleja sm6 de rode que es una marca que me gusta mucho y bueno y también el brazo el brazo también de rode a ver si no refleja es el ps a 1 vale y bueno y he probado suerte un poquillo con el micro de a una porque ya la verdad que entre el brazo y el soporte pues bueno digo vamos a coger el micro de a una a ver qué qué tal está y ahora es el que desde el que me estáis escuchando el micrófono de a una vale y bueno estoy ahí mirando porque la verdad es que no se me me ha sucedido que una cosilla que es que no encajaba perfectamente en el aunque ya sabéis que el micro de a una trae su propia araña no encajaba perfectamente el araña de rode y bueno estoy mirando hay unas cosillas y a ver qué es lo que hago si me quedo con él o lo cambio o a ver y nada amigos esto es todo y espero que os haya gustado mucho este vídeo unboxing y nos vemos en siguientes vídeos un saludo amigos hasta luego un saludo